En Noticias Locales hablemos sobre los más pequeños en el baloncesto sonzoneño, porque esta semana tuvieron su final en el Coliseo Municipal. Con éxito se cumplió la final del torneo de los más chicos del baloncesto sonzoneño, en el marco del proceso del semillero de este deporte que dirige la entrenadora Yadira Henao. Es un torneo donde tengo los chiquis, porque así se llama el torneo, niños desde los 6 a los 9 años, hacía muchos años no lo había hecho, pero pues es la segunda versión como tal, son niños en proceso de aprendizaje, pero más que todo es recreativo, entonces son niños en formación, tengo 4 equipos, aunque en el proceso tengo 35 o 40 niños en proceso, son niños que se van metiendo en la cancha y no les da miedo el balón, o sea los otros apenas los voy metiendo en el cuento, pero de un 100%, el 100% es exitoso, porque así es de la única forma que los niños se van enamorando de este bello deporte. Es agradecerle a la Administración Municipal, a la Dirección Técnica de Deportes y a los padres de familia por confiar en nosotros y por dejar que los niños estén en manos mías como profesora de baloncesto y nada, es del disfrute de los niños en este deporte. Esta fiesta deportiva también motivó a los adultos, los padres de familia y acudientes fueron pieza fundamental para el desarrollo de este certamen. Bueno, los niños primero que todo tienen un espacio de esparcimiento muy, muy bueno, además están contribuyendo a su actividad y a su desarrollo físico de una manera pues muy buena, muy adecuada, realizan pues entrenamientos cada semana, una vecesita nomás por semana, pero están acompañándolos desde la Administración Municipal, les han brindado pues esta oportunidad, han sido vitales para que se desarrolle este programa, muy bueno. Afortunadamente ha habido la oportunidad ahorita, pero pienso que se debe intensificar mucho más todas estas áreas deportivas, más el acompañamiento deportivo, porque eso hace que los niños, los jóvenes, los adultos estemos lejos o estén lejos de otras circunstancias que no son las adecuadas. Y mientras se dé el desarrollo, mejor, mejor, que se puedan brindar más tiempo y más espacios, más prácticas deportivas, mucho mejor.